Yo le dije, recuerdo cuando inicié en este programa, yo destacaba la magnífica y maravillosa presentación y carrera que está teniendo el Rubio Arcordeón. Recuerdan ustedes que le hablaba que en 90 días este muchacho tuvo 102 bailes en Estados Unidos, luego de esa gran pegada del tema de Mariela. ¿Qué pasa? Ya pasado el tiempo, el Rubio Arcordeón ha seguido siendo, señores, un fenómeno y la calidad de su música se ha impuesto. Aquí lo vimos brillar por todo lo alto en el concierto de la restauración que se realizó en el Estadio Julián Javier. Después lo mismo ocurrió anoche en la Expoferia 2024, donde pudo deleitar a cientos de miles, a cientos de personas y miles de personas que se dieron cita a esta Expoferia. Y hay que decir y destacar que lo que está pasando en estos momentos con el género de la música típica es algo completamente de locura. Me atrevo a decir que por lo menos en la República Dominicana, la música típica le lleva la milla a todos los demás géneros. Óigame bien, atención líder, a todos los demás géneros ahora mismo, la música típica le lleva la milla. Hay que destacar de estos típicos, la unión que han mantenido y que han hecho música, que ha conectado muchísimo con el pueblo dominicano. El Blachi, el Rubio Arcordeón, Nelly Swinken que se apagó, saludos para el Delivery, Ramón Hernández que está por aquí con nosotros. Dos botellones, por favor, de agua, Delivery. Y otros intérpretes de la música que han convertido este género en todo un fenómeno. Ojalá la música típica pueda expandirse como lo ha hecho, por ejemplo, el dembow, que aunque muchísima gente todavía lo rechaza, el dembow en el ámbito internacional es una realidad, ha golpeado durísimo. Pero todavía la música típica, aunque va por un buen camino para mí, uno de sus mejores momentos, ¿verdad? Le falta ese plus de que aparezcan varios exponentes más que se encarguen ya de internacionalizarlo. Mira, yo te voy a decir algo de la música típica, a propósito de verdad de este muchacho, del Rubio Arcordeón, que allá anoche pues el público estuvo allá y lo disfrutó como nunca esa presentación, que incluso en algún momento le pidieron que no se bajara de la tarima, ¿eh? O sea, y eso que ayer llovió, ¿eh? Llovió y la gente fue y se disfrutó su show del Rubio. Pero hay que destacar que la música típica, ya por la propia actuación o la participación del Rubio, aquí en San Francisco ha tenido un éxito, porque el mercado franco-macorizano, musicalmente hablando, y Angel, creo que tú coincidirás conmigo, es un poquito complicado, porque cuando aquí un género está consolidado es difícil ya que venga otro y lo paque. Sin embargo, aquí con la música típica, creo que aquí en San Francisco el género típico se ha consolidado, se ha estado muy bien, ha congregado a mucha gente, y el ejemplo que hemos visto en esta semana, el domingo con el mismo Rubio y el Blachi, en ese concierto, que ya cuando ellos subieron ya había gente, y los que hemos ido a eventos en el parqueo del Tadio Juan Javier, sabemos que a esa hora, teniendo mucho público, es un éxito. Y ahora pues con el Rubio Acordeón en la esposfera mayorista anoche. Sí, sí, imagínate, Rubio está rompiendo realmente, está dando mucho de qué hablar, el género lo está llevando a un nivel bien interesante, porque está representando, ¿me entiendes? Sí. Está dándole ese, o sea, está poniendo el típico popular. Sí. Entonces también está motivando a otros exponentes. Señores, también vamos a aprovechar, ahí damos un clóset para que la gente conozca aquí el policía municipal que tenemos hoy aquí con nosotros. Un aplauso, un aplauso ahí, a nuestro policía municipal. El delivery. No, hombre. No, hombre. Ya pararon aquí, tú siempre, no. Él es verdad, ¿qué te crees? Estos son los nuevos agentes que van a estar como parte de la nueva política de la alcalde de Cía, para el tránsito. ¿De qué departamento? Coronel de la Policía Municipal de Estados Unidos. No, te decía que el género está creciendo muchísimo y realmente también ellos están motivando a mucha gente, a mucha gente hace algo diferente, hace algo nuevo, por este género el típico. Y colores nuevos, la gente hace mucho, quería de nuevo vivir esa fiebre del tipo. Siempre ha estado, porque ahí está un Giovanni Polanco. El prodigio. Siempre ha estado. Quinto el presidente, sí. Hay un género que quizá aún no es mucho, no es tan pendiente, pero un género que tiene su público y el público siempre está pendiente. Ahí está el Blachi también. Bueno, el Blachi. El Blachi que vino de Giovanni Polanco. Él era buscadita de ahí, salió, hizo su propio orquete y ahí está rompiendo. El Blachi ganó soberano. Es que oye, el talento del Blachi es algo, señores, único. El tipo tiene una potencia, una fuerza interpretativa, aparte de que es una persona que conecta y conoce bastante bien su público. El Blachi tiene 22 añitos, 23 años, en el 2001. No, no, no. Blachi no tiene 23 años. Él lo dijo en el momento. Blachi tiene un hijo de 23. ¿Cómo va a ser? Claro, pues los soberanos y fue con su hijo. ¿Cómo? 23 años. No, Villalona, yo tengo 28. No, no, no. Y Blachi no puedo crecer esa vaina. No, no, no. Ah, voy a ser mal, entonces. Hace un tiempo. El que tiene, pues, el que jovencito es rubio. Ah, bueno, sí, es rubio. Sí, es rubio, sí, es rubio, sí. Estaba confundiéndolo con el rubio, rubio, si tiene que tener 23 años. Pero el Blachi, ¿no? El Blachi salió en los soberanos con un hijo más grande, ¿qué? El rubio, el rubio debe estar por 25, pero tiene dos niñas en Estados Unidos. No, es un chamaquito. O sea, no importa, niña tan grande, ya. Pero un chamaquito, un chamaquito, o sea, yo sé que el rubio de 25 no pasa. Bueno, ya te gusta a ti el rubio. Y de, ¿por dónde yo voy? ¿Por dónde yo voy, Lide? Musicalmente. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué te va a gustar? Claro. ¿Qué es musicalmente que estamos hablando?